Y tú te dices, florito de guerrero, ahí te va de tus amigos de la banda de rock Hay de mis tiempos pasados, cuando los volvería a ver Ya lo pasado, pasado, es imposible volver Como el árbol seco y caído, ya no vuelve a enfermecer ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde está mi vida en flor? ¿Dónde quedó mi quimera? ¿Qué canto versos de amor? Fueron fantasmas primeras, me cruzaron muy veloz Pasaron, pasaron, pasaron volando, pasaron volando como ave en lugar Pasaron mis años, mis tiernos abriles, pasaron los años de mi hermosidad ¡Hola, banda! Yo recuerdo que en un tiempo, todo fue dicho y placer Dulzura, paz y contento, distracciones por doquier Hay de mis pasados tiempos, ya no los volvería a ver En esta vida apestada, comprendo que así lo es No es bueno engrirse con nada, porque te pesa después Pasaron, 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 pasaron volando Pasaron, pasaron, pasaron volando, pasaron volando de mi hermosidad Pasaron, pasaron volando, pasaron volando, pasaron volando 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 Pasaron, pasaron volando, pasaron volando Pasaron, pasaron volando, pasaron volando, pasaron volando Pasaron, pasaron volando, pasaron volando, pasaron volando Pasaron, pasaron volando, pasaron volando, pasaron volando ¡Gracias!